Llegué, ¿qué pasó mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de domingo, estamos de domingo y traigo a Junbif, que nunca lo he traído por el canal, hermano. El tema se llama Música y dinero, Junbif, produce 4LX y dura 3 minutos 13. Yo creo que la duración es de puta madre, es la adecuada, ¿vale? Vamos a poner esto en modo visualización y rapidísimamente os cuento. Yo a Junbif no lo sigo demasiado. He escuchado las típicas, me gustaba mucho cuando se juntaba con Taker, cuando de la mafia del amor también he escuchado algo. Y a lo mejor sus letras no terminan de matarme. Lo que sí, me parece que sabe juntarse con muy buenos productores. Entonces yo creo que aquí nos vamos a hacer mierda. Yo creo que aquí vamos a disfrutar, chavales. Así que poquito más. Creo que estoy bien colocado, no creo que esté muy lejos ni muy tal, y guay. Cojad vuestra bebida favorita, vuestro fumeteo favorito, dadle volumen, ponedos cascos si tenéis y queréis. Y vamos a hacernos mierda un rato, ¿vale? Es la primera reacción que voy a hacer hoy. Voy a hacer 3, así que me la voy a tomar un poquito para activarme, ¿vale? Así que vénganse y vámonos para allá. Junbif, música y dinero. Un poquito más. No sé dónde está, hermano. No sé, me quieres sonar tú. Aparte, Junbif es de granada, o sea que... No sé dónde está, hermano, dónde está Junbif. Detalle importante, cuánta peña se ha muerto aquí o cuánta hierba se mueve, ¿eh? Mi padre es currando en el campo. Sabéis que aquí me encanta un juego del canal, para el que no lo sepa, es adivinar el coche. Cadillac, pero ni puta idea de qué Cadillac. Si algún iluminado lo sabe, porque ese coche es de Pro, que lo deje en los comentarios. No lo paro más, perdonen. No sé qué. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Tony Montana, ¿no? O sea, Scarface, perdón. No lo sé, tengo que ver más cine de gángster, hermano. Es una temática muda el rollo de Jun Biff. Me encantan las bases que tienen de fondo algo cantado. Esta va del palo. Rollito a ñoranza, ¿eh? Rollito a ñoranza también hay que decirlo. Vamos para allá. El paraíso de los gángsters, no sé si es un álbum que va a sacar, que ha sacado o por dónde van los tiros. Pero creo que era una barra de referencia así mismo, ¿no? ¿Cómo suena, hermano? Suena fino, ¿eh? Flexeo, flexeo. ¿Yerbón? He hecho más yerba en el bón, más yerbón. ¿Estás más ruedas, hermano? Chiquito peluco, cabrón. O sea, hay que tenerlos así de gordos para ir a la calle con ese peluco, ¿eh? ¿Cómo suena, eh? ¿La plaquita? No es lo mismo hijo puta que es chulo, ¿eh? Hay chulos que son... La mayoría de chulos son buena gente. Los hijos de puta son hijos de puta, ¿eh? Grábenselo en la cabeza y díganselo a sus sobrinas. Yo creo que es Marruecos, ¿no? Suena bien, ¿eh? Suena bien. Está el Jumbife en un punto en el que puede... Está en un punto en el que no puede estar en el punto tocándose los huevos, en plan... No tiene tiempo ni pa' dilear, ¿sabes? Una barra, ¿eh? Buenísimo estripillo. Buenísimo la base, ¿eh? Bestia la base, cabrones. ¡Mama H! ¡Mama H! Que me sea barra, que me sea alguna barra, cabrón. Que me sea alguna barra. Puta con ojos verdes y el dinero a juego. O sea, el fajo de 100, ¿no? Mete barras el Jumbife, en verdad, ¿eh? Mete barras el Jumbife, tío. Me gustaría que tuviese subtítulos, bro. Le sabe a las barras, en verdad, ¿eh? Es que el puto seco, en verdad, si está donde estás, por algo, ¿no? Tiene buen sonido y... Y yo qué sé, hermano, me puso las tijeras en el cuello, ¿sabes? Yo creo que sí que es Marruecos, ahí todo blanco, ¿no? Yo creo que es Marruecos, bro. Ok, para el que le guste Jumbife, para el que sea fan de Jumbife, ¿no? Yo creo que esto es un temón. Yo creo que esto es un temón, hermano, porque suena... No sabes un Jumbife, hermano, que no se suele dejar ver. No es el típico Jumbife, solo flexeo, solo puta droga. El Biff Transmit, hermano, el Biff era muy bueno, tío. Yo creo que Jumbife... Algo aporta, ¿vale? Algo aporta. De hecho, me encantaría traerles algo viejo de Jumbife. Dejadme en los comentarios, si os hace alguna mierda vieja de Jumbife, que me digáis, cátate esto que te va a molar. Pero que sea flexeo, que sean barras, o incluso que sea un tema de corazón. Pónganmelo en los comentarios, cabrones. Bueno, muy bien. Técnicos. Yo? Yo? Yo?